Para hacer la continuidad, por ejemplo, podemos hacer esto. Primero, definición de continuidad. Una función es continua en un punto si el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a ese punto por la derecha y es igual a f en ese punto. Tienen que existir y además ser iguales. Y para que sea derivable lo mismo, pero con la derivada. Entonces vamos a aplicar esto para ese ejercicio. Tienen que existir y ser iguales. Esta es continua por ser exponencial. Ahora lo vamos a ver. Porque es que además tienes que estudiar si la función es continua. Por sí sola. Además de en el trozo que te toca. Esta función. Y se calcula a y b. Dice que es una función derivable, o sea que tiene que ser continua y derivable. ¿Vale? Para que sea continua, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha y tiene que ser igual a f de 0. ¿Pero por qué atrás de la continuidad se suelen que me están preguntando a la derecha? Porque para que sea derivable tiene que ser continua. Primero. ¿Vale? Si una función es derivable en un punto, es continua en ese punto. Pero que sea continua no implica que sea derivable. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es sustituir el 0 aquí. ¿Vale? Y me queda 1 menos 1 partido 0. Esto da 0 partido 0. ¿Qué se hace cuando da 0 partido 0? ¿Y qué se hace? El hospital. ¡Bien! El hospital dice que límite cuando x tiende a infinito de f de x partido g de x es igual al límite cuando x tiende a infinito. Un número de igual de f' de x partido g' de x. La tendría que ser una palabra. ¡Hombre! El hospital lo que dice es que... ¿Por qué es la g de abajo? ¿Cómo? La g. ¿Qué pasa? ¿Qué pones ahí? Esto es una definición. Es teoría. El hospital dice que si yo divido dos funciones y hago el límite es lo mismo que si hago la la división de la derivada de las dos funciones. ¡Ah! Vale, vale. Entonces, yo para hacer esto tendría que hacer derivo a esta. La derivada de lo de arriba es elevado a x más elevado a menos x el más este porque la derivada de menos x menos 1 se queda aquí. Y abajo la derivada es 2. Entonces, ahora sustituyo el... ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El malo de tiempo y las pulgas y... ¿Cuánto? ¿Papá? Si. ¿Para qué? ¿Para qué? No. 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 y llamé a ver que... ... 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 Pero como que no lo hace el coche? Si, lo que pasa, yo voy a dejar el coche si va por el cienso Entonces me lo ha cargado Vicente más la p*** a la c*** Y nada, esa cosa lloraba como siempre, de la patirita Y he estado jugando con 4 bonitos pequeñones ahí, en casa Vamos a ver... Cuánto da? Elevado a... Porque he puesto infinito aquí, es cero Mira lo que da, uno más uno, entre dos, dos entre dos, uno Da uno, vale? Límite cuando aquí tiende a cero por la derecha Pues sería sustituir el cero aquí, a por cero más b, b Entonces ya sé, y f de cero sería sustituirlo aquí, que es b también Es que... El límite cuando tiende por la derecha Sería sustituir el cero aquí ¿Vas a hacer algo? Te saco ejercicio el d Usted puede sacar los ojos también Lo veo, no? Entonces, para que sea continua, tiene que ocurrir que b sea uno ¿Vale? Pues ya ha sacado lo que va leve Y ahora como ha sido A Espera ¿Has copiado esto ya? No, no es que lo estoy copiando lo que no tiene Ah, sí, pero es que tengo que borrar esto Pero es que yo quiero que lo sepas hacer y que lo hagas tú Sí, en relación de un círculo así con la diagonal de 10 El diámetro Y ahora para sacar la A tiene que ser derivable, ¿vale? Entonces tengo que hacer la derivada Que la derivada Que la derivada sería La voy a hacer aquí abajo Porque la de arriba es larga Sería la derivada de lo de arriba Por lo de abajo sin derivar Menos Lo de arriba sin derivar Por la derivada de lo de abajo que es 2 Partido lo de abajo al cuadrado ¿Y esto es para hacerla? ¿Para hacerla qué? La derivabilidad Fíjate Que yo puedo hacer esto ¿Puedo sacar factor común? No, no puedo Adicional No, porque aquí un más y un menos Lo puedo operar Pero es que operarlo tampoco me va a llevar muy lejos, ¿eh? No, no, no Bueno, creo que ya lo he hecho Pues la derivada sería esto Y la derivada de ax más b es a, ¿vale? Y ahora tiene que ocurrir Lo de a ¿El qué es a? La derivada de ax más b Límite Cuando x tende a cero por la izquierda Igual límite cuando x tende a cero por la derecha ¿Vale? Pero de la derivada Y tiene que ser igual por los dos lados Si yo sustituyo el cero aquí, ¿qué me queda? Dos ¿Cómo? Espérate Elevado a cero Más Elevado a cero Uno y uno Más elevado a cero Por dos por cero Menos Elevado a cero Menos elevado a cero Por dos Partido Cuatro por cero al cuadrado Me queda cero Me queda cero ¿Y qué hago? Lopita Otra vez Lopita Jo ¿Y hay que derivar todo eso otra vez? Je O Menos más que este da... ¿Cuánto da este? A, ¿no? A Menos más Bueno, no, si lo sustituyo por cero da... Va, da Pues aquí no hay x ni nada Ah, vale Entonces me queda Esto ya se queda cero ¿Puedo borrar esto? Sí ¿Por qué se tengo que derivar todo? Bueno, no ¿Tengo que derivarlo? Tengo que derivarlo otra vez, no Tengo que hacer límite Y el límite es... No tengo que derivarlo todo otra vez ¿Por qué no? Tengo que derivarlo todo otra vez Tengo que derivarlo de arriba Y lo de abajo Por separado La derivada de esto sería... Qué chorizaco sale, eh Ya, bueno, pero hay que hacerla ¿Cómo te va a dar pereza en un examen? Que te la estás jugando A ver, la derivada de esto es derivada de esto Por esto sin derivar Más esto sin derivar Más esto sin derivar Por la derivada de esto Menos Y a la derivada de esto Yo como tiene un número Me lo quito rápido No, pero es una cosa A ver La derivada de la primera parte Es un producto Menos la derivada de esto Que es 2 por la derivada de esto Que va a ser menos aquí Ahí está Y menos más Menos más Que esto y esto Queda 0 Y además la x esta Se va con esto Menos más Y me queda al final Elevado a 0 Menos elevado a 0 Por 2 Parti 2 Y esto es 0 O sea que a tiene que ser igual que 0 Todo eso para que a valga 0 Bueno Esto es lo más difícil que te puede hacer